Fin de semana tuvimos el encuentro nacional virtual multiplataformas, miren, por Instagram, por el Facebook, por Radio Comunidad.com, ajá, Don Juan El Azar. Gracias a Dios. Ahí tenemos entonces en pantalla la rendición de cuentas que queremos. La gente nos envió su nombre, su cédula, y participaron en los foros chat. Vamos con las siguientes láminas para poder rendir cuentas y comentarles qué fue lo que ocurrió allí. Bueno, allí están las empresas patrocinantes, los aliados. Vamos con la siguiente. Ajá, ¿qué ocurrió? Bueno, tuvimos, Juan El Azar, 856 participantes de ocho regiones. Hicimos ocho salones de foros chat. Hubo 42 mensajes o preguntas, intervinieron 12 expositores, hubo tres moderadores, hubo tres temas o áreas y un equipo técnico y logístico de cinco personas. Siguiente lámina. ¿Quiénes participaron? Bueno, el 60% de las personas participó a través de Radio Comunidad.com. Oye, no veo bien, Juan El Azar. A ver. Sí. ¿Cuál? Claro, los pequeñitos. Bueno, vamos con la siguiente. No la vamos a... A lo mejor te lo leen la muchacha. Aquí me dice, nos está ayudando la galleta. 10% Facebook en vivo. Sí. Instagram Live 20%. El Live en vivo. Y aplicaciones un 10%, Elías. Bueno, esa fue la manera como la gente participó. Y luego... Y 60 a la radio. Y 60 a la radio, sí, es el bloque fundamental. Y fíjate, la interacción ocurrió. La mayor parte, las ochocientas y tantas personas, estaban en los foros chat. Luego hubo menos de un 10% que intervinieron por vía telefónica, se comunicaron vía telefónica, menos del 5% por mensaje de texto. A través de las redes sociales, en directo, casi 15%. Y por correo electrónico, en el momento del desarrollo, menos de un 10%. A las personas que escribieron por correo electrónico, quiero pedirles excusas, nos vinimos a enterar después. No teníamos a nadie, cuando empezó el evento, no teníamos a nadie viendo el correo electrónico. Y escriben, sí, sí, sí. Nos pasa también acá en el Solidario. Y en el momento, y bueno, ya lo vamos a tener previsto. Y mira, esas fueron las regiones participantes, la Gran Caraca, los Altos Mirandinos, Aragua, Miranda como totalidad, Carabobo, Zulia, Lara y la ciudad específicamente de Barcelona. Esa es la rendición de cuentas que les queríamos hacer sobre la realización del foro chat, de este encuentro nacional. Ya ustedes saben. Ah, bueno, mira, es muy interesante, ¿no? Los países que se conectaron. Bueno, sí. Luego, esto lo repetimos, Juan Eleazar, no tengo los datos, fíjate, no lo hemos medido, de la audiencia. Lo repetimos el lunes 20, de 12 de la medianoche a 5 de la madrugada. Y tú dirás, bueno, ahí hay, entonces, ¿cómo para qué? ¿Para la bella durmiente? No, no, de ninguna manera. Oye, los vecinos que están en el Cairo, que están en Los Ángeles, que están en Moscú, que tienen propiedad en Venezuela y que este tema del condominio... ¿Dónde lo decías con Yuneza, que tienes una audiencia también cautiva? Oye, Corea del Sur. En Corea del Sur. Nos llama muchísimo la atención cada vez que vemos los datos. Bueno, la transmisión en vivo, esos fueron los tres temas que tratamos, la introducción a la propiedad horizontal, las propuestas, habló la Asamblea Nacional, habló el diputado Ángel Alvarado, habló la concejal, el presidente de Baruta, Giorgetto Pallán, y habló el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Se escucharon, son de partidos diferentes, son de opiniones diferentes, se escucharon, hubo intercambio, eso fue, servimos la mesa para una consulta. ¿Quiénes están en la gráfica? La doctora Yelitze Cortés, Yumnexa Roja, nuestra productora, ex coordinadora de RadioComunidad.com, que fue la moderadora y el que te conté. Y luego tuvimos las reacciones de los diferentes sectores. Gracias por ver el video.